muy buenos días muy buenos días amigos cómo están pues aquí reportándome después de esta ausencia en el canal compadres unos días de vacaciones y pues todos los días como los pollitos pero estaba esperando un momento para mostrárselos ahorita aquí les muestro la pollita que llevamos y con que la estoy alimentando pues bien amigos miren el día de hoy a los pollos más grandes les estoy dando crecimiento y granos aquí llevamos las dos cubetas este es crecimiento y los granos para darles una mano y una mano a cada uno de a cada uno de los recipientes de los pollos aquí en la parte de adentro de mi caso todavía tengo pollitos chicos miren a esto los estoy alimentando con cáncer f20 y miren que bien van tengo estos más pequeños y estos de este lado estos ya armas casi emplumados y pues amigos aquí están los pollitos en caja se creen muy bien ya que la caja mantiene muy bien el calor en la noche y no es necesario tenerle a luz todo el día solamente en la noche le cerramos la caja así se la cerramos para que se mantengan calientitos ellos miren los que bien van por ejemplo ese gallito de ese prieto es uno de los de los cardenales y pues allá en varios amarillos vamos a mostrar los demás pollos miren amigos aquí va la apoyada más grandota y todas las demás camaditas ya sueltas andan pollitos de un mes hasta los casi cuatro meses aquí lo que alcanza a tomar la cámara miren ya algunos ya los vamos a trasladar al otro corral y pues así va la apoyadita compadre miren ahí está una apoyada miren ahí las lleva la olipa aquí está una miner blue esos prietos miren compadres ahí va ahí va la apoyada muchas gracias por su apoyo llegamos a los 50 mil seguidores amigos estén listos a las redes sociales y al canal para los premios por su apoyo compadres